Chola habrá sido antes un insulto. Hoy me dices chola, yo me siento poderosa. Serrana, para ti será un insulto, para mí es mi fortaleza, es mi inicio, es mi raíz. Soy una chola serrana del centro del país, orgullosa de lo que es, orgullosa de dónde bien. Entonces vamos a luchar por esa interculturalidad que debería entrar en las currículas nacionales. ¿Y por qué luchar a la interculturalidad? Porque nosotros aún tenemos muy sesgado el tema del virreinato, el tema de que las castas familiares nos han gobernado, el tema de pronto de que tal apellido rimbombante es el que tiene mayor influencia y el otro no. Y es por eso que hasta el día de hoy este tema de castas, este tema de cómo voy a tratarte a ti diferente de a ti, lo vemos hasta en la Sunat, hasta en la Sunat. ¿Cómo trata la Sunat a la bodega de la señora Muñi Muñi? Por ejemplo, que es mi casera, la señora Muñi Muñi. Así le decimos Muñi Muñi porque ella siempre nos da muñita, siempre nos da una hierbita y le decimos la señora Muñi Muñi. Por ejemplo, ¿cómo trataría la Sunat a mi casera de la bodega de la esquina si no da su boleta? ¿Qué le hace? ¿Qué le hace? Le cierra la tienda, la humilla públicamente porque agarra su papelote y le pone grande, Sunat, no entregó, no pagó. ¿Se acuerdan, no? Pero, ¿ustedes creen que la Sunat le haría lo mismo, por ejemplo, a Roque Benavides? Ay, 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 de la casta de los Benavides, de los dueños de Buenaventura y también que alguna vez han estado en la formación de Volca. ¿Ustedes creen que la Sunat les haría eso? No, Nika, Nika, en realidad no lo haría. ¿Por qué? Porque ellos vienen de casta. ¿Cómo te vas a meter con Roque Benavides, por favor? Y Roque Benavides paga sus impuestos, no paga sus impuestos.